¡Aplaudan, canallas! Señores, así inician los martes de debate. Estos muchachos, encabezados por Kevin, nunca les gusta aplaudir. Me van a los shows, no se ríen, no aplauden. Pero como Manny me dio la batuta de que puedo cancelar y contratar nuevos talentos, entonces ya nosotros lo hemos asumido con todo poder. Bueno, los martes de debate me acompañan un grupo de gente muy talentosa y también Kevin. Veremos de qué trata. Hoy en día, ¿quién se salva del bullying a través de los memes? La cultura de estos gráficos se exparse como una forma de expresión del individuo ante el rechazo y la inaceptación de ciertas cosas. No hay ni persona ni situación que pueda hoy en día librarse de estos. Las redes sociales son la plataforma más rápida y efectiva de comunicación y expresión a nivel mundial. Son los memes, sin lugar a dudas, una de las manifestaciones más maliciosas y burlonas del ser humano hoy en día. Hoy debatiremos este interesante tema, la cultura de los memes. Señores, buenas tardes. Señores, bájame la bulla que no estamos en mi cable. Bájame la bulla que hay una doctora y esto es una vaina seria. Yo fui como para la calle. Sí, esto es algo serio. ¿Y para qué? ¿Vendime de ti? Mira, tranquilo, yo siempre tranquilo. Háblame de este tema que vende los memes. Mira, eso es algo que ha venido dándose... Y mi canal, pero es un meme. Dos memes. No, si ustedes quieren, yo me paro y me voy, por favor. Si ustedes quieren, yo me paro y me voy. Mira, los memes han venido dándose este... Bueno, vamos a decir, esta situación, esta cultura a nivel mundial. Podemos ver que hacen un concurso, automáticamente sacan memes, vemos de que... En el instante. Exactamente, es algo automático. Y en el Instagram. Sí. Sí, eso fue un chiste fonético. Un instante, un instante. Eso es otra cosa. Hay que ver, es tan tal que hay que ver que Facebook ya automáticamente tiene memes diarios. Sí. Facebook te da la oportunidad de tú tener tu meme diario, ellos te dan una selección a ver cuál tú quieres escoger. Ahí vemos el poder que ya tienen los memes hasta el momento. ¿Y usted qué me dice, doctora? Bueno, definitivamente esta cultura de los memes se ve en todas partes. Yo creo que hay mucha gente sin oficio. No, pero espera, antes no lo faltaste. No ha pasado ni un microsegundo. Sí. De que sucedió algo en algún evento popular y ya hay un meme. ¿Tú crees que, es como dice la doctora, que hay memólogos? ¿Hay personas que están atentos para eso? Sí, por supuesto, porque ya tú sabes que por YouTube, por todas las redes sociales, tú puedes generar ingresos. Sí. Entonces yo me imagino, pero a mí lo que me causa es la creatividad de las personas en el momento de donde le viene la idea. Ok, yo estoy sentada viendo mis universos, mi República Dominicana, lo que fuera. Y cómo me viene a mí a la mente hacer un meme tal o cual cosa, eso es súper interesante. Y tú te has preguntado eso también. ¿Cómo la gente crea memes así, al instante, tan rápido? Bueno, realmente tú sabes que sí, que uno dice, pero Dios mío, ¿de dónde es que sacan tanta creatividad? Sin embargo, todo se debe a una colección de información que tú tienes en tu cabeza y que simplemente cuando tú ves una premiación, ves una alfombra roja, tú asocias, inmediatamente tú asocias, pues bueno, lo que queda ya es hacerlo. Esta muchacha está estudiada. Rodolfo, Rodolfo, ¿tú haces memes? Lo primero que después de ella hablar, como que es difícil. Dale, dale, dale. Vinieron, vinieron de dicción y fluidez. No, Rodolfo. Bien, bien, bien. O sea, bien, bien, bien. No, tú sabes que yo te iba a decir que esto es tan de modesto meme, que por ejemplo, yo tengo grupo de pana, de Amén, que no hacemos memes entre nosotros. ¿En serio? Interno, cosa que pasó, por ejemplo, salimos ayer de fiesta, yo le he pedido una tipa y no me lo dio. ¿Y quién lo jelita? Al otro día pone uno, la cara de Rodolfo cuando la tipa dio. Y nos curamos el día entero con esas cosas. Está bueno. Eso se ha quedado ya. Hasta el coro interno de uno. Se hacen sus memes entre unos mismos y para mí eso está bien. Claro. Es diversión. ¿Tú sabes que las elecciones fueron hasta cierto punto fácil de sobrellevar hijos cosas? ¿Por qué no veía ciertos memes que tú decías, pero qué chitazo? No, pero las elecciones no sabemos si les salvaron los memes o Soraya. Es un meme vivo. ¿Cómo? Porque ya dijo. Oye, es un meme vivo. Que Soraya es un meme. Un meme vivo. Me encantó. Han muerto vidas. Fue en una vacación. Sí. Porque un país sin luz, ¿cómo es? Es un país apagado. Me encantó el meme que hicieron por el Día de las Madres. Ser madre es como tener un hijo. Tener un hijo. Ese fue muy bueno. Sentí identificado. No, de verdad me encantó ese. Pero Soraya yo no la culpo porque una vez una señora me paró y me dijo, me encanta como tú haces esos monólogos tú solo. No, no, pero tiene que ayudarla. Tenía que ayudarla. Tenía que ayudarla. Mira, otra cosa que yo veo mucho en los memes es que utilizan figuras. Ya están utilizando figuras a nivel internacional para hacer esta caricatura ya llamada meme que yo la encuentro muy bien. Han utilizado la cara, sí, claro, han utilizado la cara de Obama y de un sinnúmero de figuras a nivel internacional que yo lo veo muy chulo. Yo lo veo muy chulo. Sí lo es para mercadearte de una manera ya un poco agresiva, pero funciona. Ahora tú sabes los memes que más como que me... Me metía a memes. Lo que más te amé. Y el cargo de Miss Universo. Sí, sí, sí. Ah, no, ese a Memo. Ese a Memo. A tipo le dieron memes, pero por tu... Principalmente en las elecciones presidenciales. Sí, quería ser vocero. Él iba a ser el vocero de la Junta. Ya pasó eso de lo de Miss Universo y todavía en todos los lados lo meten. Depositaron, depositaron y es mentira. En cualquier evento, en cualquier evento que se presta a confusiones van a usar este jalo. Sí, sí, sí. Él llega para quedarse, sí, sí, sí. Así me presentaron una vez a mí cuando yo cantaba de mojo como pero el presentador le dice con ustedes un dúo que llegó para quedarse. Y nosotros contentos y después dijo ¿Por qué no tienen ni el pasaje para irse? Digo, Álvaro, quédeme, pero no hablo mentir. No, pero él es más famoso ahora, yo entiendo. Sí, pero hay que destacar algo y es que definitivamente ya los memes son la forma que tienen los memólogos, vamos a decir, de poder decir sus ideas. Pero hay que tener mucho cuidado con esto porque hay personas que salen afectadas. No se está respetando en definitiva la emoción de la persona, la integridad y la dignidad porque algunos se pasan de contexto. Es verdad que son muy divertidos y que nos encanta verlos. Yo en lo personal no los comparto en mis redes sociales, los que tienen una connotación homofóbica o de algún tipo de discriminación porque sé que hay una persona afectada. pues te está diciendo que le puede afectar emocionalmente. Afecta emocionalmente un meme. Te voy a contar algo. Hace unos años anteriores específicamente en el año 2009 hicieron, no estaban de moda los memes, hicieron un meme sobre mí y una amiga en la universidad. ¿Cómo? Y decían. Tú te estás sentida. Espérate. Es que te estás sentida. No, para hablarte. Yo decía, pregúntele a Tammy. Como que era que yo lo sabía todo, pero yo no sabía nada. Pero eso se regó por todos lados. Y a mí me encantó que le hiciera. Yo quiero que haga otro porque todo el mundo hablaba de mí pero a mí no me afectó porque eso sí es otra gente. Te voy a decir una. Hay algo que me llamó la atención de lo que ella dice. Pregúntale a Tammy. Pregúntale a Tammy. Que ella no lo comparte regularmente en sus redes sociales. ¿Qué pasa? La gente a veces se escuda en un meme para decir cosas que no se atrevería a decir por sí. O sea, a veces quisiera irme lejos pero me acuerdo que no tengo un chel y se me pasa. O sea, Tú sabes que tú no tienes ni un chel pero tú no te atreverías a admitir que tú no tienes un peso. Si tú lo haces a través del meme es un relajo. Lo que yo sí me atrevería a decir es que mi hermano Héctor Montaz ha hecho un video muy chulo que habla de la historia de los memes con su voz con su voz con su voz de él diría Soraya su voz suya de él suya de él es un reportaje muy chulo de la historia de los memes a nivel mundial. Pregúntale a las redes y si no le cree pregúntale a Tammy. Pregúntale. Yo debí traer ese meme. Origen de los memes Oh yeah, es un meme usado para expresar una explosión de gozo o alegría. Su origen es de la película Spider-Man 2 en una escena donde el jefe de Peter Parker se burla de él. En pantalla puedes ver un ejemplo de cómo se utiliza. Are you fucking kidding me? Es la creación que expresa tu asombro ante la gran estupidez humana. Para ser más directo es como decirle a alguien ¿Acaso eres retrasado o de pequeño te sacaron de un basurero? Su creador fue un usuario del famoso foro 4chan. Ahora estás viendo un ejemplo de cómo usarlo. El chico del cereal es un meme que siempre dice u opina sobre algo que va a suceder y al final tiene razón. También existe una variación en donde al final su predicción resulta ser errónea. Se impresiona tanto que escupe su cereal. Nació en un foro por un personaje desconocido que subía cómics digitales. Ahora puedes ver un ejemplo para que tú lo uses. Fuck es el que expresa la rabia máxima por algún acontecimiento tremendamente molesto por lo general situaciones comunes que a todos nos pasan. Nace en 4chan y en pantalla tienes un ejemplo para que lo disfrutes. Yo en infinidad de ocasiones soy este meme. Forever Alone como su mismo nombre lo dice sirve para demostrar soledad o rechazo. Nace a inicios del 2010 en las redes de Tumblr un meme con el que muchos nos sentimos identificados y en pantalla puedes ver un gracioso ejemplo de su uso. Feel like a share es la expresión para demostrar una situación en donde te sientes con clase raza pureza donde te sientes un señor o señora de alta envergadura. El meme nace a partir del prototipo de millonario en las películas clásicas. Puedes apreciar interesantes viñetas de este meme en acción. Fuck yeah es un triunfador representa alguna situación en donde terminas como el maldito jefe de todo el jodido mundo. Su origen fue en 4chan y ahora te muestro su uso en pantalla. It's free representa la poca vergüenza que todos tenemos cuando vemos algo gratis y no podemos resistir a aprovecharlo. Ya sea comida, llaveros o alguna cosa sin importar lo insignificante que sea. Nació en la televisión española en un programa de concursos. Es muy gracioso de usar y seamos sinceros todos lo hemos representado alguna vez. LOL para los viciados no es el juego. Meme que representa una conducta alocada o mucha risa en voz alta. Su nombre se debe a unas siglas en inglés que traducidas significan reírse en voz alta. Nació en la web Reddit y yo muchas veces me he sentido o hecho un gran LOL. Me gusta es un clásico sirve para representar el gusto por alguna comida olor situación o acción determinada. Puede ser desde lo más bizarro a lo más normal que todos alguna vez nos ha provocado a poner esa cara. Nació en la web DeviantArt y en pantalla te muestro un ejemplo de su uso. Mentira es la total frustración o decepción al darnos cuenta de cualquier situación que es totalmente falsa. Nació en 2011 en la página de memes Cuánto Cabrón. A mí me encanta este meme y es típico que en la vida diaria muchas veces lo usamos. Pat Bateman es para representar impotencia y rabia de alguien que ya no se puede contener. Producido por una frase o acción que nos desagrade demasiado. Nació en la película American Psycho por un personaje que interpreta Christian Bale. La verdad es que yo muchas veces tengo unas ganas tremendas de hacer este meme realidad. O bien de los memes para comunicarte con nosotros aquí te presentamos nuestros diversos medios electrónicos. Me pregunto a los muchachos gracias por el aplauso no era para mí pero lo cogí. Oye chachón me siento un poquito mal con la producción ya que no me dio hacer las menciones. Se tocaba esa colita. Me pusieron hacer la de inglés y me quitan la hoja. Es que fue con barrera el inglés tuyo no fue sin barrera. Me di pero tengo barrera. Me dijo Héctor oye a ti a nene. A ti a nene y aclaro. Déjame el inglés. Doctora esto de los memes tiene una parte seria aunque nos vamos aunque nos vamos siempre en la parte humorística ¿tiene algo serio? Claro que sí siempre el humor esconde un mensaje que se quiere llevar hacia una población porque aquí podemos denotar muy muy francamente como el pueblo se manifiesta por medio del humor su descontento su agrado o cuando se siente afectado por algún tipo de situación los memes han servido durante mucho tiempo ya tenemos meses con ese can y realmente no creo que se vaya a ir y sí tienen una información escondida. Ustedes vieron un meme de una foto donde se ve de que una caravana de abinaderos que no tiene ni tres gentes y entonces le pintaron un muñequito con lapicero le pintaron personas un amigo mío subió esa foto a sus redes y un tipo le puso que risa loco me encanta te pasaste entonces horas más tarde el mismo amigo subió la misma foto pero en una caravana del PLD que también estaba vacía con los con los dibujitos el tipo dijo jaja qué chiste el mismo tipo uno de los memes que a mí más me gusta es el de la Mona Lisa que empieza seria y termina golpiquito ese me gusta mucho y también con uno que yo me identifico full el que dice no sé estoy confundido no sé si beber hoy o hoy y mañana porque siempre me pasa ese ¿cuál es el mensaje? tienes un mensaje el cobre de iphone por un alcantela el cobre de bueno sobre una persona que replicó un meme que ya otra persona había hecho es una de las formas en que el meme se multiplica o sea es como que tú agarres una foto y hagas un meme pero otra persona lo vea y diga oye pero esa expresión que tiene el meme me da como que otra frase y empieza y hace otro meme de tu mismo meme y así sucesivamente es que va creciendo y se va diversificando en la red pero mira sería el mismo meme el mismo meme pero con pero con textos diferentes no lo mismo la misma expresión según la historia que escuchamos de reportajes para mí esto venía de buscando a Memo yo creo que si quitan ese asunto ese asunto del meme estamos fritos toditos porque es el entretenimiento me la voy a jugar me la voy a jugar con que estamos fritos sin meme no hay vida ya ay 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 yo te voy a dar un dato con tantos problemas yo te voy a dar un dato que lo comenté una vez María Cela a veces los que hacemos el trabajo de humor nos facilitamos la labor y recurrimos a memes para no escribir yo no lo hago yo no lo hago María Cela me dice vamos a hablar de los memes y digo si pero no es mi monólogo tú me entiendes y tú quieres invitar a los muchachos hacemos una vez un debate un segmento que tengo que se llama Enchercha con Gerard muy similar a esto pero las mujeres que me acompañan no son tan bellas gracias estoy forzando mi otra liquidación en estos días utilicé un meme que era del pan del pan de agua que dice ve a la nevera y prepárate el pan con lo que haya y un pan de agua con cuatro cubitos de hielo y lo utilicé oye hice mi monólogo completo de dos minutos y pico y ese fue el final oh y mi pana de cachicha no soy yo y el monólogo de Gerard y nada más puso el chín de pan de agua me dieron me dieron me dieron no yo lo voy a retirar porque tengo un carro pero me dieron duro mira tú sabes que tu cara es de meme pero ponle la letra el meme ponle la letra bueno ponle la letra a cada uno el meme tuyo podría ser a veces mi voz se parece a la de maria cela pero luego veo mi pelo y recuerdo que soy chedi pero se hace un meme a cada uno de nosotros a mi no a mi no déjame pasar pásame por acá a mi me gusta mucho el pelo de ella ese es mi sueño voy a usar una palabrita voy a usar una palabrita que dice chedi pero no te enojes conmigo pero que ella se me parece a la niña que parece que ahí ni champú tengo y se quita te pasamos lo del meme a la cerveza pero ya pero ya pero no pero no tú eres un humorista a ti también todo que esa parte de improvisación dame un meme a Kevin no a mi no cuando dice a Kevin cuando uno repite es dando chance otra cosita ustedes creen que venga algo así más chulo que tumbe el meme que tumbe los memes siempre hay algo que tu crees que puede ser eso no lo sé porque sería entonces para qué preguntarle a Tami si no sabe de nada es que no sé es que no sé pero si va a venir algo porque siempre hay algo nuevo pero hay memes con videos pero se llaman memes como quieran si 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 los memes no solamente son imágenes también son videos tú pones un video de un niño bailando y tú dices yo cuando cobro yo cuando sé que es viernes regularmente el que sube meme así como el cuento de una verdad también el cuento de grandes mentiras porque gente que pone yo cuando estoy cobrado y no trabaja no trabaja porque le gustó porque le gustó y el de la musiquita como el de una musiquita cuando tú dices algo que rompe 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 no mira una lleva a tres ustedes ustedes son gente seria ustedes son gente no 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 ok déjame tener una pregunta por una dama me va a tumbar la rutina ustedes son gente dejen que el muchacho se espere dale dale está bien ustedes son gente seria de esas que que dan los créditos utilizan el meme y dan un reposo a quien a quien a tu vinita con sentimiento de Albert Mejena como así como así si es que él se roba los créditos no 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 yo me refiero yo me refiero a que yo te asustaste yo me refiero a que yo yo me refiero a que yo cojo una foto por lo menos que sube Rodolfo chulísima y yo le pongo la marca de agua le pongo y enalogando como que lo invento mi no 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 regularmente pero usted lo registró en un app no pero ok por lo que puede rete y ya que salga tu nombre esa mola pregunta usted lo usa como rete como ripost regularmente los memes no tienen una identificación o sea tú no haces un meme y le pones tu nombre abajo hay gente que si lo hace es simplemente al aire hay algunas personas que si y principalmente lo que son comerciales si por ejemplo ahora mismo se está usando eso muchísimo a nivel publicitario y también muchas empresas lo hacen para agregarle un poquito de humor a su cuenta y ellos si le ponen el loguito de la empresa o le ponen el nombre entonces se siente mal el que fabrica un meme se pegó el meme y no sabe que fue claro debió ponerle el nombre del principio y registrarlo en un app antes de irnos le tenemos una tarea para el próximo martes yo no estaré aquí pero el profesor Manny Peralta estará aquí para el próximo martes esto la tarea es la siguiente busquen una foto de la boda de Manny Peralta y hagan un meme traten de no afectar a Carolina yo vi un meme yo vi un meme de Manny que decía que hice yo vi un meme de Manny Manny es bueno